Bajo el nombre Planifiquemos Juntos la Reactivación del Turismo, la Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, desarrolló un seminario donde expertos dialogaron sobre esta actividad en la pospandemia. Los programas de tecnología, gestión hotelera y turística y administración de empresas turísticas y hoteleras de la Universidad del Magdalena, en línea con el Plan de Desarrollo Unimandalena 2030, siempre con esa mirada hacia una universidad de calidad y comprometida con el territorio, hoy inicia este ciclo de capacitaciones para los colegios amigos del turismo y empresarios del sector turístico de la ciudad de Santa Marta, además en cumplimiento de las aplicaciones del Código Ético Mundial para el Turismo. Con este tipo de actividades, la universidad contribuye al desarrollo del turismo sostenible en la ciudad de Santa Marta y en la región. Docentes, directivos y estudiantes de la Alma Mater compartieron con bachilleres de Santa Marta, empresarios y operadores del sector turístico, alrededor de las disertaciones de conferencistas que abordaron nuevos paradigmas del turismo, el papel del marketing digital, entre otros tópicos clave para la reactivación económica del sector. El tema de COVID reactivó y aceleró demasiado, el tema del marketing digital, entonces es muy importante recalcar ese tema de todo lo que es el acelere que ha tenido esto. En este proceso de actualización de conocimiento, mirar nuevas estrategias, nuevas alternativas, permite que estos seminarios los chicos puedan adquirir y absorber toda esa parte que nos dan acá, muy importante y también para nosotros como docentes. Me escribí en el seminario con el objetivo de adquirir más conocimientos acerca del área técnica que estoy desarrollando en estos momentos, que es el turismo, y la verdad es que espero aprender más acerca de esto, y sobre todo adquirir los conocimientos necesarios acerca de las diferentes áreas. Universidad del Magdalena, una vez más, se convierte en escenario de conocimiento y articulación de diversos actores del territorio, en aras de propiciar ideas que impulsen el desarrollo de la economía, teniendo en cuenta los desafíos y las nuevas dinámicas del entorno. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.